Yo sé de tu amor Sé de tu bondad Y de la pasión inagotable fantasía Que tú me das Sé que para ti Somos tú y yo Y no ves mis ojos esquivando tu mirada Simulando una sonrisa disfrazado de otro yo Que cuando te acercas Yo me quedo intacto Añorando otros brazos Esa es la verdad Más no sabes el dolor Que me das saber Que las luces del amor No te dejan ver Y como te digo Que la tierra no es redonda Que las aves no vuelan Y que ya no brilla el sol Como te lo digo Mi vida ya no es vida Que yo no te merecía Esa es la verdad En tu fantasía No se ve mi realidad Que el amor se pierde Y otro día vuelve Esa es la verdad Y como te digo Que la tierra no es redonda Que las aves no vuelan Y que ya no brilla el sol Dime como te lo digo Mi vida no es vida Que yo no te merecía Esa es la verdad En tu fantasía No se ve mi realidad Negra Esa es la verdad Esa es la verdad Desde que cupido te flechas Existe una travesía Y el amor se va muriendo Caramba Si muere la poesía Como te digo Que ya no te quiero Que ya no siento Amor sincero Como te digo Que el amor ya se murió Que de tristeza se enfermó Como te digo Que ya no te quiero Que ya no siento Amor sincero Como te digo Que las rosas No son rojas Desde que el sol Ya se escondió Como te digo Que ya no te quiero Como te digo Que ya no siento Amor sincero Que no quiero decirte Que mi vida es otra vida Y contigo no sirvió Como te digo Que ya no te quiero Que ya no siento Amor sincero La verdad Es una historia Que aunque siempre sea sincera Termina en fatalidad Vaya camina por arriba Vaya camina por arriba